Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión haré la presentación de las compras que se hicieron a Editorial Planeta con el motivo del Club de Lectura. Vamos trabajando muy bien. Muchas gracias a todos los chicos que conforman el Club de Lectura y que gracias a ustedes este sueño se está haciendo posible. Por favor, estén muy al pendiente porque si seguimos trabajando así, tal vez podamos, tal vez y solo tal vez podamos expandir un poco más el Club de Lectura, dejar entrar más gente logísticamente, estamos trabajando para que ello suceda. Así que, bueno, no se dejen engañar porque estamos trabajando de todo corazón para que se siga divulgando el cómic, se siga divulgando el manga y bueno, listo. Para abrir con un gran sabor de boca esta presentación, el artbook del universo de Dragon Quest, este segundo artbook que nos trae Planeta Cómica, el primero fue Monster, el segundo es Emblem of Roto. Así que, bueno, pues estén muy al pendiente los que quieran comprarlo por fuera porque ya sin duda va a estar en tiendas Rambons o en cualquier otra tienda que esté por ahí lista para distribuirlo del planeta. Un cómic que a mí llamó mucho mi atención, Fukushima, la crónica de un accidente sin fin, esta historia de los héroes anónimos que salvaron al planeta Tierra de una catástrofe nuclear cuando la planta nuclear de Fukushima fue golpeada en el 2011 por ese tsunami devastador que aniquiló prácticamente la isla de Japón. Así que, bueno, por favor, échenle un ojo porque esto sin duda será una joya aquí en la Comiteca, en la Mangateca. Una historia que ya no sabemos hasta el cansancio, pero que ahora con esta nueva versión de Nel Gaiman, Nieve Cristal Manzanas, la historia de Blanca Nieves, esta es una historia muy, muy particular que tiene el autor de presentarnos, una historia que tal vez ya sabemos, así que, bueno, será cuestión de ver cómo la hace funcionar esta vez este gran autor. También de Nel Gaiman, historias probables, estas cuatro historias cortas que nos presentan son historias de terror, así que, bueno, será también muy interesante conocer la propuesta que tiene el autor y Editorial Planeta de presentarnos, pues, cosas más variadas, cosas que salen del cómic tradicional. Un cómic que acabo de leer que me encantó, un cómic tremendamente bizarro, tremendamente satírico, Billionare Iceland, esta historia de, bueno, la versión de qué harían los billonarios, los multimillonarios, en caso de que hubiera ya, se acercara el fin del mundo. Y, bueno, no estamos tan alejados de esta realidad, así que, una propuesta muy inteligente, una propuesta muy interesante, que, bueno, estoy muy contento de haber leído estos, en estos momentos voy a grabar reseña, terminando esto, grabo la reseña porque se sube hoy. Para continuar con la Biblioteca del Maestro Usamo Tezuka, Ambasador Magma, es un tomo único, ya conocemos la calidad del planeta, bellísimos, hardcover, esto prácticamente es un tres en uno, así que, bueno, ya será cuestión de verlo, de leerlo y de hacerle una reseña a Ambasador Magma. Otro tomo de la Biblioteca del Maestro Usamo Tezuka, Raymond Paracet II, ya nada más falta un tomo para concluir con esta historia y poder seguir ampliando, ampliando, ampliando la Biblioteca Tezuka. Algo que esperábamos muchos, con muchas ansias, todo lo que tiene que ver con Lovecraft, el color que cayó del cielo y la adaptación de Gupta Nave, no sé, esto también se va al principio de la fila, porque muero por leer estas versiones de Lovecraft y, bueno, ya llegarán más, ya llegarán más. Emblem of Roto, también del universo de Dragon Quest, el tomo número 4 en este bellísimo, bellísimo tomo en A5, en una Perfect Edition, así que, bueno, pues nada, ahí vamos, ahí vamos también caminando al corriente. Un manga que no me podía permitir no tener esta historia que viene de Francia, pero que es de una autora japonesa y que también está apoyado por una editoria en Japón. Billion de Klaus, la chica que cayó del cielo, vean las tremendas portadas, esto es bellísimo, así que, bueno, no nos queda más que disfrutar y continuar con nuestras lecturas. Café Lip, el tomo número 2, ya tengo el 1, así que esperaré a que termine para hacerle una reseña digna. No creo que tengamos que irle haciendo reseñas a los tomos 1, así que, bueno, ya llegará la reseña de este lanzamiento de Editorial Planeta. También un manga que se estrena, se estrena para este nuevo semestre, Los peces tropicales anhelan la nieve, este que viene también a ampliar el género del Yuri junto con Café Lip, son las propuestas Yuri de la editorial, así que, bueno, pues a seguir trabajando, a seguir leyendo, a seguirle reseñando algo que me tiene súper encantado, Gears Last Tour, el tomo número 2, esta historia que va a ser corta, pero que, sin duda, te atrapa, te atrapa desde las bellísimas portadas, no sé, no sé, a mí me encanta todo esto y me encantó el tomo número 1. Tokyo Girls, está este Josei, creo que es un Josei, así que, bueno, aquí vamos con estas chicas solteronas de 30 años que buscan el amor, que buscan el éxito y es una historia rosa, es una historia romántica, es una historia muy bonita que a mí me está gustando mucho, también ya leí el tomo número 1. Y algo que sí le voy a hacer reseña por meras vistas, por mero hype y por mera emoción, porque me encantó el tomo Blue Lock, Blue Lock ya lo leí y ya tengo el guión para hacerle su reseña. Así que, bueno, chicos, díganme qué opinan, estas fueron las compras al Club de Lectura del Dr. Manga, así que, muy feliz de tener todo esto en casa y muy feliz de poder seguirles divulgando. Así que, bueno, listo, ya, adiós.